Con su permiso, Presidenta. Adelante. Los cambios sociales y culturales, aunque graduales, han representado una apertura, una sacudida en la conciencia social respecto a este fenómeno. Y ello, sumado a cada vez mayor sensibilización en la opinión pública, ha tenido como consecuencia que las agendas legislativas y modificaciones normativas en materia de igualdad y seguridad realizadas de los Congresos sea un asunto prioritario. La violencia contra las mujeres es multifactorial y por ello no se debe combatir con una sola visión del problema. Es cierto, la violencia es un sinónimo social y cultural, es la manifestación más clara que algo que se ha roto en la sociedad y, sin embargo, no es el único factor que la genera. Hoy celebro que la Comisión de Igualdad haya logrado un importante esfuerzo técnico y legislativo a fin de sacar adelante una propuesta que modifique la Ley de Acceso a la Comisión a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Establecimiento de mecanismos coercitivos que inhiben las conductas violentadoras de quienes se amparan por los vicios legales, en la falta de sanciones eficaces y en toda una construcción cultural indebidamente arraigada. La propuesta tiene un origen de la creación de un sistema de intercambio de información y colaboración entre autoridades para contar con la formación confiable que permita inhibir conductas ilícitas y tener mejores herramientas para que las mujeres puedan defenderse al frente de una conducta antisocial, lo que resulta un paso firme y fundamental que garantice su acceso a una vida libre de violencia. Se incluye, por lo tanto, en este que contendrá un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la coordinación en un sistema nacional de seguridad pública, lo que hará posible solicitar la información de los delitos de violencia en contra de las mujeres, niñas y niños, con la finalidad de establecer objetivos claros y precisos que permitan prevenir, atender y sancionar estos delitos. Se incorpora en el artículo 42 de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia una nueva atribución en la Secretaría de Gobernación que coordinarse con ello, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy, por primera vez en México, y lo digo fuerte, a cargo de una gran mujer, la licenciada Rosa Isela Rodríguez. Quiero dejar manifiesto nuestro compromiso con las mujeres para insistir y trabajar en propuestas eficaces que erradiquen la violencia en México. Demostraremos que en esta 65ª legislatura es fundamental que las mujeres, niñas y víctimas de violencia cuenten con un sistema judicial más humano, accesible y garante de nuestros derechos. Por eso, debemos dar un paso firme que garantice esta consolidación de mejores condiciones de igualdad, intensificando así las sanciones y erradicación del alto grado de impunidad respecto a los delitos de género. Legisladoras y legisladores, continuemos fortaleciendo nuestra normatividad para construir un México plenamente democrático, en el que las mujeres y los hombres seamos iguales, así como los derechos y las oportunidades que debemos tener. Hoy es 8 de marzo, cierto, mujeres, y lo digo fuerte, mujeres, necesitamos más que nunca unirnos a trabajar por un México en el que cada mujer, niña, pueda caminar segura por las calles y así ser libre. Debemos erradicar la violencia desde las familias, la comunidad, las escuelas, el trabajo. No permitamos más violentadores. Este dictamen contribuirá a ello. Por eso, les pido su voto a favor en el mismo, a favor de la vida, a favor de la integridad, a favor de la libertad de las mujeres, a favor de esas mujeres que estamos empoderadas. Y lo digo claro, en esta Cámara de Diputados hay mujeres, hay mujeres legisladoras, secretarias de Estado, gobernadoras, jefas de gobierno, alcaldesas, síndicas municipales, regidoras y servidores públicos, capaces y comprometidas con nuestro país y con la causa. Hoy nos corresponde a nosotras servir y empoderar a toda mujer, quienes somos parte esencial de la vida pública y social en este país. Vamos juntas por un México sin violencia, no a la violencia, sí a la valentía, no a la violencia, sí a la valentía y al carácter de la mujer, porque las mujeres somos más unidas. ¡Viva las mujeres!